Jessica, el Capitán Salgado no ha llegado. Pues habrá que esperarlo. Jessica, a esto por qué le ponen un gancho para que los pacientes no lo lean. Pero yo se lo quiero quitar. ¿Y para qué? Si no va a entender nada. Además el médico la va a regañar, Catalina. Eso está muy raro. ¿Será que nos tendieron una trampa? Señorita. Sí, Capitán. ¿Cómo están? Con ganas de saber qué es lo que está pasando, Capitán. Bueno, la situación es la siguiente. Ya estuvimos en el edificio. Ahora necesitamos reconocer los rasgos físicos de Marcela Ahumada y cerciorarnos que ella fue la que nos abrió la puerta. Ah, no, eso es muy fácil. Ella es bajita, rubia, teñida, con extensiones, obviamente. La voz chillona y ojos café. Aunque a veces se pone lentes. Ah, sí. Y ni qué hablar del cuerpo, porque si es la novia de un narco, tiene los senos operados, la cintura pequeñita a punta de liposucciones y la cola grande. Ya, suficiente con eso. ¿Y cuándo los van a agarrar? Sí, porque esa gente no permanece más de tres días en un mismo lugar y se les pueden escapar. Bueno, estamos haciendo todos los preparativos para que el operativo sea esta misma noche. No son nuestras vidas las que están en juego. Esta persona a la que vamos a atrapar hoy es el delincuente más buscado en todo el país. Es un hombre que ha matado, ha secuestrado, ha envenenado a millones de jóvenes en todo el mundo. Por eso el éxito de esta misión está en sus manos y en cada uno de ustedes. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Nos vamos a dividir en dos grupos. Usted, Ramírez. Estaba pidiendo la oportunidad hace mucho tiempo. Bueno, doña Hilda ya identificó los doce diseños que no son suyos. Sí, señor, pero no son doce. Son diecisiete los que no son míos. ¿Qué pasa? Que tiene razón. Son diecisiete, señora. Y ahora no tengo la menor duda que usted es la autora de todos los diseños. Necesito que me tengan a todos los medios de comunicación a disposición para el fashion show. Todo está coordinado, señor. Televisión, prensa, radio, negocio. Bueno, a juzgar por la cara de doña Hilda, no hay la menor duda que la señora es la autora de todos nuestros diseños. ¡Felicitaciones y bienvenidas! ¡Felicitaciones y bienvenidas! Buenas noches, ¿cómo estás? Comandante Buenas noches Buenas noches, ¿cómo está? Háganme un favor Es que, no sé cómo decirle Es que tengo un trasteito acá y necesito subirlo al 704 ¿Por qué no me colabora? Hombre, lo que pasa es que los trasteos son en la mañana o en la tarde Uy, hermano, ¿cómo me va a hacer esto? Ay, ahorita yo qué hago con esto, hermano Vea, son solo dos o tres sillitas, yo no me demoro nada subiendo eso Háganme el favor, sí Amor, al apartamento, ahora te llamo, ¿ok? Sí, seguro Uy, bien, bien, muy bien ¿Y qué, comandante? ¿Me va a ayudar? ¿Y de cuánto estaríamos hablando? No, por eso no se preocupe, ahí le colaboramos ¿Qué me digas? ¿Y de verdad son dos o tres sillitas nomás? Sí, 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 son dos o tres sillitas, véngale, muestro Eso, eso, en un momentico lo subimos Venga, dale, muestro que eso no nos demoramos nada Ya, son dos o tres ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Que no va a pasar nada Somos de la policía Lléveselo, espóselo Pero no he hecho nada, señor Yo sé, pero es para que no haga nada Corte la luz del ascensor Ocupen todas las puertas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieto, quieto, 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 Jaramillo! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! No se vaya a hacer matar De rodillas ¡De rodillas! ¿A quién está el mal? Eso a usted no le importa Me fue a tomar represalias, amigo Solo para negociar con él Mire, Jaramillo No negocia cuando está en posición de ventaja Y usted en este momento no es nadie ¡Cállese! ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Hay cinco millones de dólares debajo de la cama Para usted y sus compañeros Eso Eso es una persona inteligente, audaz Bien Jaramillo Así tenga cien millones de dólares para darme Usted a mí no me va a comprar la conciencia Usted ya tiene un pie en Estados Unidos ¡No! Llévenlo ¡No! ¡No! Se va a morir ¡Usted y su familia se murió, comandante! ¡Téngalo por seguro! ¡Se van a morir! ¡No! 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 Gracias.